¿Esos que amanecieron bien? ¿Alguna novedad? ¿Algo que contarme? ¿Cómo está la hermanita del hermanito o la hermanita de la Pascal Quiñones? ¿Cómo va ese bebé? Súper bien, tía. Súper bien. Me ha sido bien. ¿Cuánto tiene ya? Tiene siete meses y va a ser niñita. ¡Eh, niñita! ¡Qué tierno! ¡Qué tierni! ¿Alguien más tiene algo que contar? ¿Alguna otra mamá que esté esperando un bebé por ahí? ¿No? El Nacho tiene cara de que va a ser hermano mayor. ¿No? Ahí viene el Alonso. Y acuérdense que el Alonso había tenido un hermanito, ¿se acuerdan? ¿Sí? Yo tengo un perrito nuevo. ¡Ah! Es como un hermanito. Pero el bebé. Tiene dos meses. ¡Oh! Después lo muestra ella por la pantalla. Oye, y el Maxi está diciendo que va a ser tío. Maxi Santerices. Va a ser el tío. El cuarto sobrino, Álvaro. Mira. Es tío ya cuatro veces. ¡Qué bien! Ya, chicos, vamos a empezar entonces con la actividad de clases del día de hoy. Ustedes saben que estamos trabajando las clases del día martes en ciencias. ¿Ya? Así que vamos a comenzar. Voy a presentar la pantalla para que veamos las páginas del texto. que vamos a trabajar. Matías Andrés, ¿será el Mati? ¿Sí? Matías Andrés. Ya. Espérenme un poquitito. Ya, Franco. Tranquilo. Ya, chicos. ¿Pueden ver lo que estoy mostrando ahora en este momento? ¿Cierto? Sí. ¿Sí? Ya. Sí. Ya, entonces yo como les muestro siempre esto que es lo que usted va a encontrar en su clase del IRMI, ¿cierto? Es la clase número 14, que vamos a ver el día de hoy en ciencias. Y vamos a estudiar los microorganismos y los virus, junto con el tema como que estamos hoy en día, ¿cierto? Esta es una clase que no tiene tarea, que tiene una actividad, pero que vamos a resolver juntos, pero no se tiene que mandar, ¿ya? Es una clase online, ahí está el código de acceso, ¿cierto? Martes 22 de septiembre, clase 14. Y aquí están las páginas en las que vamos a trabajar, para que todos tengan su texto a mano, porque tenemos que ir mirando unas imágenes, ¿ya? Si hay alguien que no lo tiene, este es el momento de buscarlo. Y de buscar las páginas 122. A la página 125. El objetivo de la clase es que ustedes van a conocer, ¿cierto? Qué son los microorganismos y virus, y cuáles viven en forma natural en nuestro cuerpo, ¿ya? Y esta clase dice, no tiene tareas asignadas. Ahí está la tía Nathalie. La vi. ¿Te salió de nuevo? ¿Tiene mal el internet la tía? ¿Se le hace la cámara a tu tía? Aquí estoy. Se le pega del computador, así que se le del celular. Ya. Escocia una frecuencia rara. Se le metieron los marcianos. Sí, como bien, como fuerte. Qué raro. Porque estaba dentro de la casa. Ya. La Agustina Urzúa está por ahí. ¿Que no la veo? ¿Que no la escucho? Aquí estoy. Mira, no sé, ¿te quedó algo por aquí que no has encontrado? ¿Estaba ahí abajo? Sí. ¿Lo puedo ir a buscar? Sí. Ok, guay. Estaba calladita. Ni siquiera había dicho, mamá, no encuentro el libro. Ya. Vamos a entonces ver la presentación, como les dije, del texto escolar. ¿Lo pueden ver? Sí. Sí, ya. Chiquillos, cuando yo les pregunto, ojalá alguno o la tía me responda con el micrófono, porque no los puedo ver yo cuando estoy presentando. Y alguno mueve la cabeza, entonces no los veo. Ya. Entonces, como les dije, vamos a trabajar hoy día lo que es algunos microorganismos, ¿cierto? Que habitan en nuestro cuerpo y que pueden ser beneficiosos o que también nos pueden afectar en forma negativa. Entonces, dice, ¿qué voy a aprender? Aquí vamos a empezar. Voy a aprender, dice, de qué manera las enfermedades infectocontagiosas se pueden evitar. Además, los efectos que el cigarrillo ocasiona en el organismo. Entonces, aquí hay dos cosas que vamos a ver en esta clase, pero hay una que vamos a ver en las clases que siguen, que es el uso del tabaco, del cigarrillo, ¿ya? ¿Para qué voy a aprender esto? Para comprender la importancia que tienen ciertas conductas para la salud de las personas, ¿ya? Déjenme que alguien está llegando a la reunión, la Monse. Y dice que también voy a manifestar, voy a aprender a manifestar un estilo de vida saludable y desarrollar el autocuidado. O sea, ¿de qué manera o qué cosas tengo que realizar yo para cuidarme? ¿Para qué voy a aprender eso? Para valorar mi salud y la de los otros, u otras, u otras, ¿cierto? De mi salud y la de las demás personas. Fíjense que está como súper interesante poder comprender y trabajar estos temas, porque justamente en este momento, ¿cierto? Estamos viviendo una situación sanitaria un poquito complicada, ¿cierto? A nivel mundial. Estamos viviendo una pandemia, ¿cierto? Y aquí vamos a ver más o menos de qué se trata, a lo mejor, para los que no tengan conocimiento. Cómo se contagia, cómo yo la puedo prevenir, aunque hemos visto mucha infinidad de cosas en la televisión, pero nunca está de más volver a repasarlo. Por ahí la Antonia me pregunta qué página es, y dije que es la página 122 a la 125. Ya, entonces acá tenemos el texto, ¿cierto? Que yo le dije que íbamos a ver unas imágenes, que es una actividad, pero esta la vamos a hacer juntos. Y como les vuelvo a repetir, no se mandan tareas en la clase de hoy. Ya, veamos la actividad. Primero dice, para comenzar, ¿cuál es el propósito de esta actividad? Dice, reconocer algunas conductas que previenen la aparición o contagio de ciertas enfermedades. ¿Ya? El tiempo dice que son 15 minutos, porque vamos a conversar algunas cosas, vienen unas preguntas. La actitud que vamos a desarrollar va a ser el autocuidado. Y la habilidad va a ser explicar, porque vamos a tener que explicar algunas cosas. Ya. Entonces acá dice, formen parejas, pero lo vamos a hacer todos juntos. Ya, acá se presentan tres situaciones, ¿cierto? Una ahí de un niño estornudando. Hay una niña al lado con una cara ahí como medio preocupada. Otra niña que está lavando las frutas, ¿cierto? Una uva, un racimo de uvas. Y otra niña que se está lavando las manos, ¿cierto? ¿Se pueden ver bien? ¿Las tienen en su libro? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces fíjense que para esas imágenes tienen cuatro preguntas, que es importante que las podamos leer, que las podamos comprender y que puedan responderlas también. ¿Ya? Vamos a ver la primera pregunta. Dice, ¿cuáles de las conductas que se muestran en las imágenes ayudan a prevenir enfermedades? ¿Por qué? Tía, si quiere usted, puede hacer las preguntas a través de la ruleta. Si es que la tiene por ahí. ¿No? Esto es el círculo, tía. ¿Sí? No le escucho. Yo del celo no puedo. Ya. Cuando me caiga el dedito aquí en la lista, dice Damián, llegó el Damián, no ha llegado. Lanto pulgar. ¿Está por ahí Lanto? Aquí. Ya, Antonella, dice, voy a leerte la pregunta de nuevo. Dice, ¿cuáles de las conductas que se muestran en las imágenes ayudan a prevenir enfermedades? Lavarse las manos. ¿Ya? ¿Sólo lavarse las manos? ¿Sólo lavarse las manos? Lavarse las frutas, tía. Ya. Entonces, tenemos tres, de estas tres imágenes, hay dos conductas, ¿cierto? Que están mostrándome prevención de enfermedades. Por ejemplo, el lavado de manos. Ustedes saben, y hoy día, con lo que está ocurriendo, ¿cierto? Que estábamos hablando recién, se nos recomienda lavar nuestras manos a cada rato. ¿Por qué creen ustedes que tenemos que lavarnos las manos siempre? Para no tener gérmenes. ¿Cómo? Porque tiene gérmenes y para prevenir que te queden gérmenes en las manos. Ya. ¿Y por qué? Si yo, las manos, ¿qué tiene que a lo mejor tenga una bacteria? ¿Qué pasa que tenga algún gérmen? ¿Por qué no tengo que lavar? Me voy a enfermar. ¿Cómo? Me voy a enfermar. Ya, pero ¿cómo? ¿Cómo me voy a enfermar? ¿Cómo va a pasar esa bacteria a mi cuerpo si está en mis manos? Poniéndose la mano en la cara. Ya. Porque las manos... En la mejilla, en la frente. ¿Qué hago yo con las manos? En la boca. Ya. Por ejemplo, cuando yo me llevo las manos a la boca, ¿cierto? Hay personas que tienen malos hábitos. Por ejemplo, que se comen las uñas, ¿sí o no? Que se muerden los dedos. Y eso es un foco de transmisión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a lo mejor yo tomé algo, por ejemplo, mi botella de agua, una bebida que compré en el supermercado, y la toco, y alguien que estaba enfermo la tocó antes, y eso va a hacer que yo me enferme. ¿Por qué? Porque me voy a llevar todos esos bichos malos a la boca. Cuando me como las uñas, por ejemplo. ¿Por ahí alguien se come las uñas? Ah, ya. O alguien que se pone fe a las manos cuando se comen las uñas. Se ponen feo los dedos, así como que se van deformando. Ya. ¿En qué otra parte de la cara yo me puedo contagiar? ¿Con qué otra parte? Dijeron la boca. La nariz y los ojos. Ya. Con la nariz, ¿cierto? Porque yo a través de mi respiración, ¿cierto? De mi nariz, ingresan miles y miles de cosas, ¿cierto? Por ejemplo, hasta la gente que es alérgica cuando le entra el polen, o las esporas de los pelitos de los gatos, ¿cierto? También les afecta. Y también ingresan a enfermedades. ¿Y alguien dijo otra parte más? ¿De la cara? Dije los ojos y la nariz yo. Ya. Los ojos. Mira la Agustina, qué bueno que aprendió, porque yo la otra vez le dije, oye, el coronavirus también se transmite por los ojos. Y se reía de mí. Y, mamá, me dijo, ¿cómo estáis locas? Oye, si se transmite por los ojos, ¿por qué? ¿Qué hago yo con mis manos? Me raspo los ojos, cuando me pica, ¿cierto? O se me mete una pestaña, me meto el dedo al ojo. Y eso también hace que el coronavirus pueda entrar incluso hasta por mis ojos. Si yo no me cuido. Y no solo el coronavirus, otras enfermedades también. ¿Ya? Cuando te entran las espoelitas de los pelitos, cuando eres alérgico, como yo, siempre te empiezan a picar los ojos y te arden y te empiezan a llorar. Claro. Es una persona alérgica, ¿cierto? Como dice la Agustina, las personas que son alérgicas también, estos pelitos que andan en el ambiente, que a lo mejor nosotros no los vemos, el polen, ¿cierto? Pelusitas de las plantas, entran a mis ojos y hacen que estos se irriten, lloren, se pongan rojos, ¿cierto? Y también me produce como un cuadro alérgico, ¿ya? Sobre todo en estas épocas del año, ¿cierto, tía? Sí, ¿hay alguien que sea alérgico, por ejemplo, a la primavera, al polen, a los pelos del gato? Yo soy alérgica a los gatos. Yo soy alérgica al pasto. ¿Cómo? Yo soy alérgica al pasto y al pasto. Ah, al pasto también. Yo soy alérgica. Sí, yo también conozco gente que es alérgica al pasto. ¿Hay otros que son alérgicos al agua? ¿No? ¿No? ¡Ah, Nacho es alérgico al agua! ¿Cómo levantó la mano? Yo no soy alérgica a nada. A nada, ah, maravilloso. Yo tampoco soy alérgica. Qué bueno. Sí, yo tengo pila tóntica, así que me da alérgica a nada. Qué bueno, pero saben que las alergias también como con el tiempo van apareciendo también. Pasa como que a mí ahora en la primavera como que me afecta un poquitito. Será porque hay más químicos a lo mejor en las plantas, los pesticidas que echarán, no sé, para matar los buchitos, las plagas, etcétera. Ya, entonces, como ustedes dijeron, las conductas que muestran ahí ciertos autos para prevenir enfermedades son el lavado de las manos, principalmente, y también muestra el lavado de las frutas. Pero no solamente hoy, sobre todo el lavado de las frutas, también incluso hasta los paquetes de fideos que yo compro en la casa, o las bebidas que yo compro para la casa, también tengo que limpiarlas hoy. Porque acuérdense que el coronavirus, ¿cierto?, es una enfermedad que cuando yo estornudo, por ejemplo, salpican miles y miles de gotitas, mini gotitas de saliva, y quedan en cualquier parte. Entonces, cuando nosotros vamos al supermercado hoy día, que eso antes uno no lo hacía, ¿cierto?, tiene que limpiar todo lo que compró, pues por lo menos yo con un paño, con un cloro, limpio, un jugo y guardo. Porque puede venir en cualquier cosa que yo compre. Así que también hay que prevenir. Y bueno, y como la niña muestra, la uvita, la uva, ¿cierto?, acuérdense que los alimentos, las frutas, las verduras, crecen en la tierra, y son regadas a veces con aguas que nos vienen muy limpias. Y hay bichitos, hay distintas cosas que están en la tierra, por lo tanto yo tengo que lavarlas, porque podría traer algo que me pueda hacer mal, sobre todo a mi guatita, que en ese caso afectaría más como a la guatita, ¿cierto?, produciéndome una indigestión, más que todo eso. ¿El Ignacio quiere decir algo? Sí, igual antes de comprar algo, lo puede limpiar con una toallita húmeda antes de echarlo a su bolso hoy. Claro, una toallita húmeda, ojalá de esas con cloro. Que tenga algún desinfectante para limpiarlo. Fíjense que hace un tiempo las toallitas desinfectantes con cloro no, estaban como agotadas cuando partieron todo esto, no había, pues en ninguna parte. Entonces yo tenía de las otras toallitas húmedas, de guagua, y le echamos cloro adentro, hacía unas gotitas y se transformaron en toallitas desinfectantes. Y fueron como bien... ¿Sí? En 2019 un niño cerró su empresa de mascarillas. ¿Un niño qué? Cerró una empresa de mascarillas. Cerró una empresa de mascarillas, ahora sería millonario. ¿Cismo? ¿O no? ¿Eso es lo que me querés explicar? ¿Cismo sería millonario? Sí. Todo lo que se hace en mascarilla, el jabón gel, todas esas cosas, el cloro, claro, son empresas que a lo mejor ahora han ido ganando plata, porque lo primero que uno busca es alcohol gel, cloro, todo lo que sea para desinfectar. Ya, pasemos a la pregunta número 2. Está acá, voy a mover un poquitito la página, y es acá. Dice, si no se lavan las manos antes de comer, ¿qué enfermedades podrían adquirir? ¿Qué enfermedades podría contraer yo si no me lavo las manos antes de comer? Voy, llego y me siento. Llegué de la mañana antes de comer. Ingestión. Ya, algo que afecte a mi huatita, ¿cierto? Puede ser. ¿Qué más? ¿Solamente eso? Coronavirus, dice el franco. Erte. También, ya. O sea, puedo yo adquirir una serie de enfermedades, ¿cierto? No solamente una, pueden ser varias. Hepatitis, dice, ¿cierto? Hay unas hepatitis que se transmiten que están en la feca, en las caquitas. Entonces, por ejemplo, cuando una persona va al baño, y se hizo del 2, y no se lavó las manos, ese bicho puede estar en mis manos, y yo me lo voy a transmitir a otras personas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, como hablábamos, a través de las manos, ¿cierto? Si yo no me lavo las manos, puedo contagiarme de diversas cantidades de enfermedades. Dice, se ingieren microorganismos, se ingieren microorganismos que pueden ingresar, fíjense, al tubo digestivo, ¿cierto? A través de la comida, o también, dice, a través de las vías respiratorias. También me puedo yo tocar la nariz, los ojos, y también se pueden ingresar a través de esas vías. Vamos a la pregunta 3. Dice, ¿qué saben de los microorganismos? ¿Piensan que todos ellos son dañinos? ¿Qué sabemos de los microorganismos? ¿Por qué creen ustedes que se llaman microorganismos? ¿Qué les dice la palabra microorganismo? Porque son chiquititos. Porque son chiquititos. Muy bien. Micro es porque son muy chiquititos, y yo no los puedo ver. Por ejemplo, si yo me miro a mi mano, y claro, yo me veo a mis manos impecables, que no tienen nada. Pero si yo mirara con un microscopio, como dijeron ustedes, yo voy a ver que hay muchas cositas que se están moviendo en mis manos, o en mi celular, por ejemplo, que es un elemento que nosotros ocupamos todo el día, que incluso algunos lo lleven al baño. ¿Cierto? Mi celular, tía, lo lavo una vez por semana. Ah, eso es poco, porque debiera eso, debiera limpiarse varias veces en el día. ¿Ya? Fíjense que hay un estudio que dice que los celulares tienen más microorganismos incluso que el baño de la casa. ¿Sabía usted, tía Natalí? La tía Natalí dice que sí. Sí, había escuchado ese reportaje, creo que lo dieron. Que claro, como pasa casi todo el día, por nuestras manos, lo dejamos en la mesa, lo dejamos en la cama, en la cartera, en la mochila. Tiene mucho, mucho, mucho virus. ¿Cuándo? Sí. Ya el suelo lo recogemos, lo seguimos usando, como que fue cualquier cosa. Y dice claramente... A veces los estudios lo llevan al baño. Sí, pues, sí. Dice, ese reportaje o ese estudio dice que los celulares tienen más microorganismos que... Era más específico. Decía que incluso tú pasas del baño. Así era como el estudio. Y nos dice, pero ¿cómo? ¿Sí? Y por eso es tan importante, si nosotros lo usamos y es algo como súper necesario que nosotros lo usamos todo el día, es limpiarlo constantemente. ¿Quién me habló por ahí? Parece que la Consu... Sí. Hola. Mi hermana casi todos los días que sale. Cada vez que vuelve la desinfecta su celular. Sí, pues, sí. Yo la verdad es que salgo súper poco. Súper poco. Y casi nada. Cuando salgo, no uso mi celular en la calle. O sea, mi celular va en la cartera guardado y solamente lo uso si alguien me llama y, por ejemplo, si son las niñas que quedaron solas, ahí lo uso porque puede a lo mejor haber pasado algo. Pero trato de no usarlo. Cuando salgo... Sí, es que salgo porque casi ni conozco la calle ya. Ni salgo, pues, chiquillos. Estoy aquí pálida, no tomo solcito, nada. Estoy pura cerrada. Ya. Así que es súper importante, entonces, como acabamos de ver, lavarse las manos y lo que acabamos de ver ahora, ustedes mismos dijeron que los microorganismos se llaman así porque son pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos. ¿Cierto? Y los podemos ver a través de un microscopio. Pero había otra pregunta que dice, ¿piensan que todos ellos son dañinos? ¿Todos esos microorganismos nos causan daño? No. ¿Quién dijo no? A ver, ¿la Pascal Fabre está por ahí? Sí. ¿Sí? ¿Qué crees tú que todos los microorganismos nos causan daño? De toda la familia. Eh... ¿Las bacterias, los hongos nos producen daño? Sí. ¿Cuánto? ¿Alguien había dicho no? ¿Quién había sido? Yo escuché clarito que alguien dijo no, tía. me parece que fue la Montse. ¿La Montse? Creo que fue la Montse. ¿La Montse? ¿Dónde está la Montse? ¿Que no la veo? Se quedó muda, tía. Se la comió un microorganismo. Ahí está. Chapo Montse, habla. No, pero que en Google le salen que algunos bichos no son malos. Ah, ya. Tú has encontrado, ¿cierto? ¿Has visto que por ahí los bichos le llamamos, pero estos microorganismos, virus, o sea, bacterias y hongos, ¿cierto? No todos son malas. Ahora vamos a ver que no todos son malas. Incluso necesitamos de ellos para poder vivir. ¿Ya? Así que vamos a ver cuáles sí son los que yo tengo que cuidar, ¿cierto? Los que tengo que, los que tienen que estar presentes en mi cuerpo, ¿cierto? En el campo de mi cuerpo. ¿Qué es lo que están ahí? Hay un infiltrado. Lo acabo de ver. La verdad es que estábamos arreglando el micrófono. Yo le dije que ahora sí es. Me voy. Chao, chao. Chao. Ya. Vamos al texto. Entonces, piensa que todos son dañinos. Aquí vamos a entender que no todos son dañinos. ¿Ya? Y que algunos nos afectan en forma beneficiosa. ¿Ya? Y la última pregunta dice, ¿qué saben de los virus? ¿Qué enfermedades pueden ocasionar? Mencionen al menos una. ¿Ya? ¿Qué sabemos de los virus? Por ejemplo, que pueden estar en tu celular. Ya, pueden estar en cualquier parte, ¿cierto? ¿Qué te puede dar COVID con ellos? Ya, que nos puede dar COVID. Justamente el que está ahora presenta. son microscópicos. ¿Cómo? Son microscópicos. Bien. Ya. Miren, yo puse acá, dice, dice que algunos virus pueden afectar las células humanas, produciendo enfermedades, muchas enfermedades. por ejemplo, por ejemplo, el resfrío común, que nosotros tenemos casi todos los años nos resfriamos, herpes, que es otro tipo de virus, que el herpes cuando yo lo contraigo, me parece que nunca más sale de nuestro cuerpo. Siempre queda ahí, pero en algún momento se vuelve a activar. ¿Ya? es como un virus silencioso. Sí. Sí. Está la rubiola y también el coronavirus que por ahí lo mencionaron. Y es más, muchas más, pues yo puse algunas nomás. ¿Ya? ¿Qué le pareció esta primera parte de la actividad? ¿Interesante? Yo sé otra cosa de los virus. Interesante. Interesante. Dice, ¿La Agustina qué quiere decir? Yo sé otra cosa de los virus. ¿Qué cosa? Es que los virus no se combaten, o sea, no se van con antibióticos, sino que se van con antibióticos son las bacterias. Pero cuando tú tienes cuadro viral no se van con antibióticos, se van solo. Claro. Y eso es súper importante cuando nosotros nos enfermamos que el doctor nos dé un un diagnóstico bueno. Porque, miren, yo les voy a contar algo. El año pasado mi esposo estuvo en la clínica muchos días porque estuvo mal diagnosticado. Estuvieron dándole antibiótico, antibiótico, antibiótico todo el tiempo y nunca necesitaba antibiótico. Entonces, ¿qué pasó? Que los antibióticos debilitaron su sistema inmunológico, entonces no se mejoraba nunca. Y eso es porque hay un error de un médico que no sabe diagnosticar bien una enfermedad y yo no puedo dar un antibiótico, por ejemplo, cuando alguien está con algún síntoma de frío porque a lo mejor es otra cosa. ¿Ya? Como la agustina dice, los virus no se quitan con antibióticos. Los virus yo los puedo controlar con agüita, con algún analgésico para el dolor, para el malestar corporal, pero no con antibióticos. Ya las bacterias sí, las bacterias se combaten con antibióticos, con antivirales. ¿Alguien me iba a decir algo? Yo, tía. ¿Sí? A mí, una vez también me diagnosticaron mal, no me acuerdo qué, y me enfermé más, por ejemplo, tenía amignalitis, creo, y que por darme una pastilla se agrandó más y después se fue chicando pero con cuidado de la casa pero nada más. Claro, ¿viste? Eso fue el... Otro medicamento que no correspondía y claro, te agravaste más y eso es súper complicado así que hay que tener... Hay gente que se automedica también, que dice, ¡ay, me duele la garganta! ¡Ah, me voy a tomar estos antibióticos que tengo guardados! Y se los toman nomás y eso también es malo. No es bueno automedicarse. Cuando yo me tomo un remedio es porque un doctor me lo da. No es bueno yo por mi parte decirme voy a tomar tal remedio porque a veces me puede hacer daño para otras cosas. Y... Lo que dijo... Lo que dijo el franco le pasó a mi papá. Entonces como no supieron tratar su enfermedad fue que se fue como agrandando y se le hizo influenza. Claro, tenía otra cosa que no tenía que tomar antibiótico. Ya, vamos a la hojita del texto que esta es la página 123 y aquí vamos a encontrar los microorganismos y los virus. ¿Ya? Entonces vamos a entender. Dice, con seguridad en la actividad anterior la que acabamos de hacer infirieron que algunas enfermedades son originadas por microorganismos, ¿cierto? Estos son seres vivos tan diminutos que solo pueden ser observados a través de un microscopio. Son ejemplos de microorganismos las bacterias y los hongos. Las bacterias corresponden a seres vivos formados por una célula. Por eso se llaman unicelulares, tienen una célula. Y los hongos son organismos que pueden estar formados por una o por más células. Y acá hay dos imágenes, ¿cierto? Primero, esta es una bacteria del tipo vacilo, dice ahí. Miren cómo son así, si las miran con el microscopio son como unos granitos de arroz o unos gusanitos. Y acá tenemos una imagen amplificada pero por millones yo creo de veces la levadura del hongo. Estos son hongos. ¿Se dan cuenta que son distintas? Veamos. Dice, a diferencia de las bacterias y los hongos, los virus, que pueden llegar a ser mucho más pequeños que las bacterias, no son considerados microorganismos, ya que no presentan todas las características de los seres vivos. cuando un determinado virus ataca a un organismo puede reproducirse con mucha rapidez por lo que algunos de ellos originan graves enfermedades a las personas. ¿Ya? Miren lo que dice, que los virus no son considerados microorganismos, ¿ya? que se pueden multiplicar muy rápidamente y que pueden provocar graves enfermedades, ¿ya? Como por ejemplo el coronavirus. Vamos a seguir nombrándolo en esta clase, pero es como lo que está presente hoy, es como lo que ustedes más van a poder entender como en la realidad que estamos viviendo. Veamos qué más nos dice acá. Mira acá hay un dato como histórico, ¿ya? Fíjese, nos habla de los antibióticos y nos dice que en el año 1928 un médico llamado Alexander Fleming descubrió casi por accidente una medicina. Lo voy a leer, dice, buscaba incansablemente una manera de combatir ciertas enfermedades de origen bacteriano. Descubrió casi por casualidad que una cepa de bacterias que se habían contaminado con un hongo su crecimiento se había detenido. Concluyó entonces que el hongo había sido el causante de que la bacteria no siguiera creciendo. Este descubrimiento permitió inventar uno de los antibióticos más empleados en el mundo, la penicilina que nosotros yo creo que todos en algún momento nos hemos inyectado penicilina cuando hemos estado enfermos. Por ejemplo, cuando nos da una amigdalitis, cuando se nos inflaman las amígdalas, cuando se nos infectan, nos inyectan penicilina. Y fíjense que este médico casi por accidente lo descubrió sin querer, como dijo el chavo, fue sin querer queriendo, la descubrió. Y es un medicamento que nosotros usamos siempre. Vamos a la siguiente hojita. Ah, yo tenía acá, pues, tenía como un resumen de lo que es el coronavirus, tía, se lo voy a leer igual. Mire, hay distintos tipos de coronavirus, ¿saben ustedes que hasta los perritos tienen un coronavirus? El otro día llegué a mis perritos, tía, veterinario, para que los vacunaran, y el doctor me dijo, ya, le pusimos la vacuna contra esto, contra esto, contra esto, el coronavirus. Yo dije, ¿el coronavirus? Sí, me dijo, pero no, es el mismo que tienen las personas. Este coronavirus que tienen los perritos es como que les dan la guatita. Ah, dije yo, sí, pues me dijo, si hay muchos tipos de coronavirus, y uno piensa que es uno, y no, pues, hay hartos. Entonces, es que nosotros estamos en este momento luchando, se llama SARS-CoV-2, ya, hoy COVID-19, porque se descubrió como en el 2019. ¿Por qué se llama coronavirus? Porque tiene puntas, tiene como una corona, tiene como unas puntitas, son como unos circulitos, como unas pelotitas, que tienen hartas puntas, entonces, se ve como una corona. Es una, produce una infección respiratoria aguda grave, por eso algunas personas tienen que ponerle estuvo y conectarlo a ventiladores o a respiradores artificiales. Sí, porque les cuesta respirar. Sí, pues les cuesta respirar mucho, es muy contagioso. Se contagia, dice, a través de las vías aéreas, la boca, la nariz, y también los ojos, ¿cierto? A través de estas gotitas cuando estornudamos o tosemos. Se contagia a través de la saliva, produce fiebre, tos, cansancio general. En algunas personas produce la pérdida del olfato, del gusto. Produce dificultades respiratorias, dolores musculares, escalofríos. Algunas personas, dolor de garganta, de cabeza. Dice incluso que vómitos, diarrea también. En algunas personas, no en todas. Y que afecta principalmente a los enfermos crónicos, es decir, a personas que tengan enfermedades que ya no nos pueden curar, como por ejemplo diabetes, hipertensión, ¿cierto? Y a los adultos mayores, a los viejitos. Porque su sistema inmune a lo mejor está un poquito más débil, está más cansadito. Generalmente los adultos mayores ya tienen enfermedades asociadas propias de su edad también. Entonces, por eso es que hay que cuidar a todos los abuelitos. Sobre todo a los abuelitos y a las personas que tengan algún tipo de enfermedad. ¿Ya? Los más resistentes a las enfermedades son los niños, por esta enfermedad. Los chicos. Dice que con la edad el riesgo va creciendo. Así que ustedes como que están, son más resistentes a la enfermedad. Así que por un lado eso es súper bueno, pero también son los que más transmiten la enfermedad a los niños, porque como que no presentan síntomas, como que no saben que tienen coronavirus y andan por todos lados porque contagian a muchas personas. Entonces, por eso es importante que traten de no visitar a las personas adultas ni de salir o exponerse a lugares públicos. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Aquí vamos a ver en esta página, como dijimos al principio de la actividad, que hay algunos microorganismos que viven en mi cuerpo y que son necesarios para que yo pueda funcionar bien. Ya dice, vamos a leer. ¿Qué microorganismos habitan de forma natural nuestro cuerpo? Dice, parte de nuestro organismo como la piel y las mucosas presentes en el tracto digestivo y en las vías respiratorias se encuentran en contacto con el ambiente. Por esta razón nuestro cuerpo alberga, o sea, es como una casita, ¿cierto? deja vivir a diversos tipos de microorganismos como bacterias y hongos. Al conjunto de los microorganismos que se encuentran en nuestro cuerpo se les denomina flora humana, ¿ya? Entonces, todos estos microorganismos que viven en mi cuerpo se van a llamar entonces, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Los destaque ahí en el libro nadie dice nada están mudos la flora humana la flora humana ellos habitan ¿cierto? en mi cuerpo dice y en condiciones normales no nos causan enfermedades de hecho necesitamos de ellos por ejemplo si elimináramos algunas de las bacterias que nos habitan ya, por ejemplo vamos a ver que en mi en mi intestino existen muchas cantidades de bacterias y de cositas ¿cierto? que me van a ayudar si yo las eliminara definitivamente de mi cuerpo eso va a hacer que mi cuerpo quede vulnerable tía a que puedan entrar otras cosas que sí me van a hacer daño entonces es importante que yo no las elimine yo tengo que tener mi flora activa porque eso van a luchar contra los que quieren entrar y enfermarme ¿ya? son como nuestro es como un ejército que tenemos dentro que nos van a proteger ¿ya? sigamos podríamos dice ser invadidos por otros microorganismos que sí nos originan enfermedades por lo que es beneficioso mantener nuestra flora normal a continuación veremos algunos de los microorganismos que normalmente tenemos en nuestro cuerpo y acá está lo que les decía yo que en nuestro sistema digestivo ¿cierto? nosotros tenemos microorganismos que viven dentro miren ahí están se ven como unos gusanitos unas pelotitas y distintas cositas que viven en el intestino delgado y en el intestino grueso vamos a leer acá dice en el intestino delgado y grueso es donde presentamos la mayor cantidad de bacterias en nuestro cuerpo denominado flora intestinal ¿ya? acuérdense que la flora humana habla de la piel de todo mi cuerpo pero la flora intestinal es la que está en los intestinos dice son muy importantes ya que evitan la invasión de bacterias patógenas ¿qué quiere decir patógenas? que no se enferman acá está dice que los patógenos corresponden a aquellos microorganismos o virus que originan enfermedades al ser humano como yo les decía entonces todas estas bacterias que viven en mis intestinos me van a proteger de otras malas van a luchar contra ellos además producen sustancias que se absorben en el intestino y llegan a todos los órganos de nuestro cuerpo lo que favorece nuestro funcionamiento ¿ven? ¿alguna pregunta con respecto a lo que acabo de leerles les llamó la atención ¿alguien sabía de esto? ¿sabían ustedes que tienen microorganismos bacterias en nuestro cuerpo que son buenas? ¿sí? sí hay algunas que te protegen de los virus te protegen por ejemplo ¿alguien de ustedes toma chamito? yo tía muy a menudo una leche es como una leche ¿cierto? pero eso trae miren trae unas bacterias trae un guito y todo que van a ir a mi cuerpo y me van a proteger van a fortalecer mi flora intestinal ya la van a hacer más fuerte porque estoy en mi boquita ¿cierto? ¿cómo? los probióticos ahí tiene el franco tiene uno ese uno al día a mí hay un sistema inmunológico y va a fortalecer mi sistema inmunológico y se puso la bulla se fue la bulla ya entonces todas estas cositas que ustedes toman en estas botellitas chiquititas ¿cierto? son lactobacilos que se llaman ¿cierto? son son pequeños organismos que están vivos que yo consumo ¿cierto? y que van a fortalecer mi flora intestinal mi guatita la van a proteger de algunos agentes que me quieran enfermar seguimos también tenemos otros microorganismos como están acá que están en el tracto urogenital en nuestros genitales ¿cierto? vagina, pene por donde hacemos pipí dice se encuentran principalmente bacterias que previenen la llegada de otras bacterias patógenas o sea nosotros tenemos estos estos microorganismos presentes en nuestro en nuestro tracto urogenital como dice ahí ¿cierto? y nos van a proteger de otros que sí nos quieran enfermar de la llegada de bacterias que producen algunas enfermedades negativas para nosotros ¿sabían eso? que ahí también tenemos un ejército que nos protege ¿sabían o no? sí, pues ahora lo saben por eso también es importante cuando dicen que tenemos que mantener nuestro aseo genital que a veces no es bueno usar por ejemplo hay gente que dice ah yo uso este jabón especial para para matar los bichitos en las partes íntimas y eso es súper importante que estén presentes ahí porque nos están protegiendo no es bueno eliminarlos vamos acá esto también dice en la boca y en la nariz tenemos una gran cantidad de bacterias y ciertos tipos de hongos en la faringe que está acá como en la garganta ¿cierto? también albergamos bacterias pero en menor cantidad ¿ya? también entonces nos está diciendo que en la boca y en la nariz tenemos microorganismos que nos protegen ¿ya? ya yo no sabía que teníamos bacterias en nuestro cuerpo lo único que sabía es que teníamos así como microorganismos en la sangre nunca había sabido que teníamos microorganismos en todo el cuerpo prácticamente y ellos están para protegernos fíjense que hay gente que se saca los pelos de la nariz y se depila tía ¿ustedes han escuchado gente que se depila aquí? claro que igual se ven como feos los pelos en la nariz igual no se ven bonitos y las personas los hombres también se depilan y fíjense que los pelitos están ahí para protegernos también es una barrera protectora que dice stop aquí no puede entrar y están las mucosas ¿cierto? todos estos hongos estas bacterias que nos están protegiendo en estos pelitos lo mismo nuestras pestañas y sabés que las bacterias buenas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo cuando nosotros comemos mal nos comíamos chatarra eso ¿cómo se va? que la toma que la toma hace que no funcionen las buenas bacterias claro sí escucha ahí como un martilleo parece que es tu hermanita que está jugando al lado tuyo sí sí chiquillo entonces por eso no es bueno sacarse los pelitos de la nariz por ejemplo porque si yo los quito voy a a dejar como el camino libre para que entre cualquier bicho y me enferme las pestañas como dijo la tía también me protegen porque es como cuando corre viento por ejemplo yo cierro los ojos ¿cierto? y eso es algo que la arena por ejemplo no entre o el polvo o cualquier cosa que esté en suspensión en el aire y al igual que las costras las costras también bueno las costras acuérdense que es sangre que se coagula ¿cierto? y que hace que esta herida se cierre para que no entren otros tipos de microorganismos que me puedan dañar muy bien Consuelo ¿alguien quería decir algo? ¿Masi? sí las bacterias que nosotros tenemos o sea como acá la faringe es por la saliva claro porque cuando nosotros comemos o tragamos saliva ¿cierto? que a lo mejor contaminé con algún agente patógeno o algo que me va a enfermar hace que cuando yo trague luchan ahí y lo eliminamos de alguna forma ¿alguien más tiene otra pregunta? ¿o algo que comentar que le haya llamado la atención? sigamos entonces me voy a pasar acá y después vamos a leer esta parte esta última parte que está acá dice una gran cantidad de bacterias y hongas también sobre nuestra piel en la piel dice esto impide que proliferen o que se multipliquen las bacterias dañinas en ciertas ocasiones cuando nos hacemos una herida que es lo que decía la Consuelo recién algunas bacterias ingresan en ella y originan inflamación ¿ya? entonces por eso es importante también cuidar nuestra piel y cuando nos hacemos alguna herida limpiar la zona porque siempre hay hay microorganismos que quieren entrar a través de esa herida y enfermarnos y nos produce y nos produce inflamación o a veces se infectan las heridas también ¿cierto? y se ponen así como de un color feo ¿cierto? con materia y eso ya hay que hacer una curación especial y eso es porque ¿por qué se produce? porque alguna gente negativo entró a través de esa herida y me está enfermando ¿sí? ¿alguien quiere hacer una pregunta? ¿no? ya y fíjense que acá yo siempre me la limpio de esa herida pues muy bien acá hay una pregunta que es súper importante mire dice ¿qué sucedería si? pónganse en este escenario dice imagina que toda nuestra flora humana ya sea la de la flora intestinal del tracto urogenital de la piel dice ¿qué pasa si se eliminara desapareciera toda esa flora? ¿qué creen ustedes que ocurriría? primero que nos morimos de tantas enfermedades que nos van a dar ¿ya? ¿qué más? ¿qué pasaría si eliminamos todo lo que nos protege en la nariz en los ojos en la boca en nuestros genitales en nuestra piel? ¿eliminamos toda esa flora? quedamos desprotegidos ¿consuelo? espérate ¿consuelo? no puede dar infección ¿ya? ¿la estar expuesto a la enfermedad y a la bacteria? claro ¿cierto? si nosotros eliminamos toda nuestra flora toda nuestra flora humana nuestro cuerpo queda expuesto como dicen a que cualquier enfermedad ingrese a mi cuerpo y me voy a enfermar y como alguien dijo por ahí puedo incluso morir ¿es importante entonces nuestra flora humana o no? es importante es importante fortalecerla ¿cierto? y cuidarla yo lo dije dice el franco sí franco tú lo dijiste ¿ya? así que ¿qué les pareció la actividad del día de hoy? interesante ¿o no? además que nos conecta súper bien con lo que estamos viviendo hoy y nos hace tomar la conciencia de que tenemos que cuidarnos a lo mejor algunos niños son medio flojos para lavarse las manos oiga y fíjense que yo tengo un hábito con ustedes y nadie lo hacía en el colegio tía nadie lo hacía y un día la tía bella me llamó y me felicitó yo todavía me acuerdo porque algo tan simple que tenemos que hacer siempre nosotros vamos a almorzar a la una ¿cierto? y yo más o menos diez para la una un cuarto para la una a los chiquillos los formos ¿cierto? mientras van terminando la actividad ¿y qué van a hacer? nos van a lavar las manos a cada uno le pongo jabón en sus manos y tiene que ir a lavarse las manos porque va a ir a almorzar y en general nadie lo hace en el colegio tía nadie lo hace y es súper importante formar ese hábito de de aseo ¿ya? porque ustedes están en contacto en el colegio con muchas personas están en contacto con distintas superficies ¿cierto? las mesas los lápices cuadernos del compañero uno que estornuda por allá otro que tosió por el otro lado entonces no nos damos ni siquiera cuenta de cómo nuestras manitos están a lo mejor sucias yo me las veo limpias pero a lo mejor tienen miles y miles de cosas que me pueden afectar entonces por eso nosotros tenemos esa rutina siempre de ir a lavarnos las manos todos juntos alguien habló por ahí y dijo extraño el colegio yo creo que todo extraño el colegio yo extraño ir al colegio dice la la Antonia ¿sí? en la foto que aparece lava me llamó la atención que la lava tiene bacterias ah sí sí yo no le quise leer porque en realidad es como un tema para investigar pero el que lo quiera leer el Maxi habla de esto de esto que está acá ya incluso me habla de microorganismos que sirven en la minería para separar el cobre de la roca habla entonces el que lo quiera leer después lo puede hacer ¿ya? así ya ya no sé por qué la lava tiene tantas bacterias porque está sacada de un volcán y los volcanes están hechos de piedra sólida entonces se empieza a meter bacterias en la piedra y en la lava se van metiendo oye a lo mejor tú vas a hacer un volcanólogo volcanólogo ¿cómo se llamaban tía los que estudian los volcanes? geólogo volcanólogo después lo vas a mover en la calle geólogo va a ser famoso no vaya en sí un enólogo ¿con qué? va a ser Franco Saavedra Franco va a decir lugares que no va a decir futuro Pancho Saavedra el Franco un enólogo ¿enólogo usted tío? también y hay personas que van a los volcanes y recogen la lava claro no sé si recogen a la lava pero observan después de evoluciones ¿cierto? yo en mi casa tengo piedra volcánica yo en mi casa tengo piedra volcánica del volcán de la vida mira ¿qué tú puso el Franco? ya sé enólogo de enojón ese es un enojólogo ya chiquillos oigan ¿alguna duda les quedó de lo que vimos el día de hoy? ¿alguna pregunta? esto es una piedra volcánica esto debe tener muchas bacterias uy qué buena mira esto yo lo saqué cuando fui al sur que fue en el volcán mira el Franco también tiene una es de un carbón es como un carbón un carbón mineral buena allí ahí en la casa de mi abuela tengo la piedra tiene un carbón ahí ayer sacó una vigüela ¿qué era lo que sacó? no un rabel y ahora saca las piedras volcánicas muy bien ya chiquillos ha sido un gusto haber estado con ustedes el día de hoy a ver qué hagan esta actividad y recuérdense que es súper importante entonces el lavado de manos y el autocuidado ya estar siempre como a la defensiva no despreocuparme nunca de mi aseo de mi limpieza para prevenir enfermedades ¿ya? ¿alguien quería decir algo? parece me hizo como una pregunta tía ¿sí? la Antoniana Bermuda había dicho ahí en el chat si mostraba a su perro ¡ah! quiere mostrar al perrito ya muéstralo rápido ¿sí? me voy a dormir aquí esperando ¿ya cuánto? hermoso perrito tía tía mire ya lo está mostrando ay yo no la veo pero es que activa el micrófono y hable ¿dónde? aquí ¿dónde? no te veo qué lindo es como un labrador es como una carita así como del labrador sí qué lindo ya no la veo cosita tiene dos tiene dos meses y es el puerto de la chica que es nuestra perrita que tiene como siete meses ¿dónde se llama chica? es el gigante cuídense mucho y voy a pasar la asistencia para que se vayan desconectando ¿ya? ya Consuelo, Amalia y Melanie la Melanie presente la Melanie ya no llegó Bárbara, Antonella y Pascal chao presente chao chao Valentina, Martín y Catalina presente presente ya Joaquín y Javiera presente presente ya Pascal Fabre presente Franco Fuá presente presidente Maxi González y Sofía presente ¿ya? 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 ¿está? Paula Matías presente 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 Antonia y Damián presente ¿el Damián no está? Toni Ivana ¿Y la Coni? La Coni estaba ¿Y la Ivana? ¿No la escuché la Ivana? No ¿Emily? ¿Está Emily? ¿Renato? Tampoco Ya, vale Navarrete, vale Holguín, Ignacia Presente Chao Presente, tía Hola, chao Vicente y hermanas Pulgar Chao Presente, chao Presente, chao Pascal y Lía Presente, chao Chao Presente, chao Chao, Lía Javier, Ignacio Presente, chao Chao Alonso y Martín Presente, tía Chao, tía Chao, chao Agustina Y Simón Presente, chao ¿El Simón está? No, el Simón no Vale Navarrete Está presente Pero parece que no está Está pero no está Parece que no Ausente No, no está Sí, chao